Música Muchaquita Lozana, se te acaba la pena Si bailas está plena, típica moriscana Muchaquita Lozana, se te acaba la pena Si bailas está plena, típica moriscana Yo te doy la receta, a la que bailes plena Sin el golpe que lleva, ritmo de pandereta Muchaquita Lozana, se te acaba la pena Si bailas está plena, típica moriscana El merengue es bonito, tierra dominicana Pero yo quiero plena, que es pura moriscana Muchaquita Lozana, se te acaba la pena Si bailas está plena, típica moriscana Me gusta la guaracha, de la tierra cubana Pero yo bailo plena, que es pura moriscana Muchaquita Lozana, se te acaba la pena Si bailas está plena, típica moriscana Muchaquita Lozana, se te acaba la pena Si bailas está plena, típica moriscana Esta plena es candente, es pura moriscana Tiene el ritmo saboroso y morir que me llama Muchaquita Lozana, se te acaba la pena Si bailas está plena, típica moriscana Hoy te la canta un niño, si te gusta la plena Báilale con cariño, esto sí es pura plena Muchaquita Lozana, se te acaba la pena Si bailas está plena, típica moriscana Por esta es mi bella islita, es la islita más bella Y por eso de Ponce, es que viene la plena Muchaquita Lozana, se te acaba la pena Si bailas está plena, típica moriscana Muchaquita Lozana, se te acaba la pena Si bailas está plena, típica moriscana